El libro explica la historia de Rodrigo, un directivo expatriado de una multinacional que entra en contacto con el mundo de los Castells y él está viviendo un periodo de una cierta indefinición personal, una cierta crisis profesional también y a través del mundo de los Castells y las Collas descubre valores como el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo, la solidaridad y competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación. La idea de escribir un libro sobre management y Castells surgió de una actividad que realizamos con un grupo de directivos que venían de toda Europa, de Sudamérica y del norte de África y en la que queríamos que vivieran como es un equipo de alto rendimiento, pero no solo desde el punto de vista de lo cognitivo de los aprendizajes, sino también desde el punto de vista de las emociones, de lo vivencial y realmente el vivir lo que es la piña de un Castell es una experiencia única en este sentido. El libro muestra los paralelismos entre las Collas, los Castells y las organizaciones en general. El libro puede ser útil tanto para directivos, técnicos, managers, trabajadores en general de empresas e instituciones públicas, ya que en el libro hallarán las claves para gestionar personas, equipos y las propias organizaciones. Por lo que respecta a los Castellés, creo que el libro les permitirá encontrar algunas claves para entender el porqué ellos se sienten como se sienten realmente en una colla. Algunas claves que les permitirán entender por qué son capaces de motivar a su gente y conseguir que vayan todos a una en los objetivos que tienen como colla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!